¿Qué actividades podemos resaltar o destacar de estas últimas semanas, de lo que se viene realizando, de lo que está proyectado en la parroquia o como también en otras capillas? Bueno, nosotros tenemos que recordar que estamos en cuaresma, ya en la segunda semana. Estamos justo a un mes, digamos, de aquí a cuatro semanas, va a ser Viernes Santo. Pascua es el último domingo de marzo, el 31 de marzo, ¿no? Y la cuaresma siempre tiene, digamos, características especiales. Entre otras cosas, la misa diaria, por supuesto, en la parroquia, en los horarios habituales. Después tenemos el rezo del viacrucis, que se hace siempre antes de la misa, los martes y los viernes, que es un acto piadoso, ¿no es cierto? Que yo, una media hora, 45 minutos, en que recordamos, digamos, como el camino de Jesús hacia la cruz hasta que es sepultado. Este año hemos incorporado, digamos, una novedad que llamamos en la cuaresma en los barrios, que los jueves, hemos empezado ayer, ¿no? En los jueves de cuaresma se va a hacer rezo de viacrucis en distintos barrios de la parroquia. Ayer se ha comenzado, digamos, en el Parque Guadalupe. El próximo fin de semana ya vamos a estar informando, pero, si mal no recuerdo, se va a hacer en el parque que está a la salida por calle Ilia, ahora se me progresa con el espense, ¿no? Y ya vamos a ir informando oportunamente, pero se irá también en María Auxiliadora y veremos en qué otro barrio, cada jueves, que el tiempo lo permite, rezo, por ejemplo, al viacrucis, y se reúne a la gente de la zona que quiere, digamos, participar para ir como ambientando a toda la comunidad para la Semana Santa y para la Pascua. En las capillas, si ya hemos empezado las misas desde el primer domingo de cuaresma, todos los fines de semana, desde los sábados a la tarde a las seis tenemos la misa en Racedo, a las 20 horas en Pugari, el domingo a la mañana a las nueve en la aldea San Juan, diez y media en Villa Libertador. Para el Viernes Santo, porque como ya es clásico, se prevé el rezo, digamos, o sea, hubo el viacrucis viviente después de la celebración de la tarde. Las confesiones ya previstas generales, digamos, como se hace siempre que estaremos los sacerdotes de la San José y nosotros para el lunes 25 de marzo, el martes 26 de marzo se harán en la parroquia San José. Y bueno, y sobre todo a través de los niños de catequesis también ir haciendo un poco esa preparación de los niños y las familias para vivir bien la Semana Santa. Esto es lo que por ahora, digamos, tengo en mente, no sé si se me escapa algo, ¿no? Pero sobre todo está concentrado en estos actos piadosos y en la parte más sacramental para prepararnos no solamente para la Semana Santa y para la Pascua, sino que la cuaresma supone también revivir nosotros cada día los 40 días que Jesús está en el desierto, porque en este tiempo litúrgico lo que hace la Iglesia es recorrer los 40 días que Cristo pasa en el desierto. Por eso es un tiempo penitencial. Los viernes la Iglesia nos pide la abstinencia de carne, no solo por sacrificio, sino que la idea del ayuno, incluso la abstinencia está emparentada con el ayuno, ayuno y también el miércoles de ceniza y el viernes santo, es que lo que uno, digamos, por ahí ahorra en ese sacrificio es destinarlo a los pobres, por ejemplo. Tiene ese sentido, ¿no? Y por supuesto también para consustanciarnos con los dolores, por ejemplo, de Jesús o con los padecimientos de Cristo, ¿no? Si la Iglesia nos pide en ese sentido, nos enseña pequeños sacrificios diarios que tienen un poco como ese objetivo, ¿no? Unirnos a los padecimientos de Jesús, que tanto sufrió por nosotros. Por otro lado, hasta por ahí nos ayuda a fortalecer nuestra voluntad en luchar contra el mal y trabajar, digamos, en favor del bien, en el crecimiento de las virtudes, ¿no? Por ahí hay personas que, por ejemplo, dicen a mí no me cuesta no comer carne, entonces para mí no sería un sacrificio, ¿no? Está bien, yo diría eso, ¿no? Por ahí es más sacrificio para alguno no comer pescado o alguna otra cosa. Pero el hacer en un día todo lo mismo, lo que la Iglesia pide, tiene ese significado también de que estamos como todos unidos en la misma acción. Por eso tiene ese valor también de ser obediente a las enseñanzas, por ejemplo, de la Iglesia, estar más en comunión con el resto, que está haciendo lo mismo, ¿no? Como expresión, digamos, de hacer un acto de amor a Jesús, en ese caso, por ejemplo, a través de la abstención, digamos, de no comer carne el día viernes, por ejemplo, ¿no? Así que esos serían un poquito los distintos elementos que ahora podría enumerar, que se tienen en cuenta, que se van predicando, que se van enseñando, bueno, para que la comunidad y cada creyente viva la cuaresma y se prepare para la Pascua, ¿no? Padre, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes siempre por esa buena predisposición. Que Dios los bendiga mucho a ustedes también.